¡Hola! Comenzamos un programa más diario del noticiero Pika, programas inteligentes con adolescentes. Ya empezamos a sentir más la primavera, amanece más temprano, hay más calorcito, más cariño. ¡Vamos a los titulares! ¡Hoy en Pika! Estuvimos bailando al ritmo de una tribu urbana de la paz, los K-Poppers. Además, apoyamos la campaña de Extiende Tu Brazo. Y en Jóvenes en la Historia, hablamos de aquellos que participaron en la Revolución del 52. ¿Ubicas lo que es el Gangnam Style? Bueno, ahora está de re modo en el mundo. Es el número uno en los videos de YouTube y con Pika hemos querido investigar un poco más sobre este fenómeno musical. Y no saben, hemos descubierto que aquí en Bolivia, solo en Bolivia, existen 100 grupos o más de K-Poppers. ¿Quieren ver lo que es? ¡Vamos a verlo! Hola Pika, soy Félix y soy K-Popper. Ser K-Popper implica más que todo que te guste su música, que te gusten dos artistas, todo lo que conlleva a los idols, porque así se los denomina ya. El K-Pop más que todo llegó a Bolivia con esto que es de la Internet, ya que ahí fácilmente podemos saber todo acerca de ellos. El Internet prácticamente es la fuente fundamental de información de todos los K-Poppers. Yo soy re-fan del grupo SHINee. Son Lee Jin Ki, Kim Jong-hyun, Kim Ki-boom, Choi Min-no, Lee Tae-min. Bueno, lo que hacemos nosotros como grupo es participar en todos los eventos, hacer reuniones de acuerdo a los cumpleaños de nuestros opos. Kim Jong-hyun, Kim Jong-hyun, Kim Jong-hyun, Kim Jong-hyun, Kim Jong-hyun, Kim Jong-hyun. Somos muy fanáticas del grupo Dovanchin Ki-J-Y-J. En marzo hubo un concierto en Chile y en Perú, al cual asistimos algunas del club de T-Rex y Y-J. Bueno, todas nos sorprendimos por primera vez conocer a nuestros idols y pensamos que esta experiencia nunca la íbamos a vivir. ¿Qué tema? Mira a ti. Lo bueno de esta música es que tiene significado y contenido. Bueno, los videos de K-pop y más que todo los videos asiáticos, japoneses, de Shisanda, Taiwan, tienen una estética muy diferente a los videos de aquí a que tenemos, digamos, en este lado del mundo o incluso los norteamericanos. Digamos, de una misma canción pueden sacar una versión del videoclip, digamos, y pueden sacar otra en la cual solo tienes el baile de la canción. Entonces, en una versión se desarrolla una historia, pero aparte tiene otra versión en la cual te enseñan solo el baile. El trabajo que hacemos nosotros cuando queremos sacar una coreografía de algún grupo, generalmente primero es vemos el video y ahí empezamos a... nos damos un margen de tiempo. Pero gracias a K-pop hemos conocido a muchos amigos, compartimos nuestros gustos. Es un poco difícil de aprenderse el idioma, por lo que al escucharlo no muchos saben de qué se habla, pero uno con K-pop empieza a averiguar la letra, empieza a cantarla. Al inicio quizá no sepa lo que significa, pero con el tiempo va aprendiendo un nuevo lenguaje. Para nosotros, para los verdaderos K-pop no somos una moda, lo escuchamos porque de verdad nos gusta. Me han enseñado varias cosas con sus canciones, ser original, ser yo, ayudarme en mi vida personal gracias a sus letras. ¡Try your Pika fighting! Desde Pika queremos darte el dato que el 22 y 23 de septiembre va a haber un super concurso de K-popers organizado por Awe Fes en el Coliseo del Colegio Don Bosco. Así que si le agarraste el paso, métele, Gangnam Style. Los focos de intenso calor se duplicaron en nuestro país en solo tres días. Si para el jueves se habían captado unos 500 focos de calor, para el fin de semana ya eran mil. La Paz, Santa Cruz y Beni son los departamentos más afectados y en los que se predicen las próximas grandes sequías. Pero como en Guerra Avisada no hay muertos, esperamos que el gobierno y las poblaciones se estén preparando para combatir estos fenómenos. La panda Meixian nos dio la sorpresa y tuvo su cría en el zoológico de Washington. Por varios días los empleados del parque escucharon un gemido en la jaula, hasta que por fin esta oso panda les mostró su recién nacido. Esto es una alegría, ya que los osos pandas son uno de los animales en extinción que más preocupa a la sociedad. Jóvenes en la historia Teníamos la costumbre de buscarnos las tapitas de las balas, que nos servía para jugar en las guerras como de soldados. Si quieres ver personas que presenciaron la revolución de 1952, acércate ya a la Cinemateca Boliviana. Allí se presenta el documental La Bala no Mata, de Gabriela Paz. Los testimonios son varios, pero resaltan los casos de aquellos jóvenes, hoy ancianos, que tenían entre 9 a 25 años cuando en Bolivia estalió la revolución de la que tanto nos hablan en el cole. Jóvenes en la historia Queremos invitarte a que extiendas tu brazo. Extiende tu brazo para analizarte la sangre, no solamente para saber si estás bien o mal, pero sino también para donar sangre. Así que extiende tu brazo. Este fin de semana, los doctores se pusieron las pilas porque sacaron los equipos necesarios para analizar qué tipo de sangre somos, para analizar si tenemos anemia o diabetes, y también para que muchos voluntarios puedan donar sangre a niños con leucemia. Me han tirado una aguja y me han sacado la sangre para ver si tengo anemia. Para mi tipo de sangre. Me dio este algodón para que me sane la herida. La única forma de conseguir sangre es que las personas donen. Es súper importante hacerse chequear de vez en cuando, ¿no? Qué sé yo, unos cada cinco meses, seis meses, puedes decir, cada año, si es que no tienes tiempo incluso. Porque ahí se pueden prevenir muchas enfermedades. Me van a pinchar aquí y aquí. Acabó un programa más diario de Pika, programas inteligentes con adolescentes. Bueno, déjenme decirles que prometemos entre Teco y yo hasta el sábado aprender el Gangnam Style. Así que tenemos cuatro días para bailar el sábado ocho y media en punto por ATV. Yo me voy a practicar el Gangnam Style. Ha, 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 ha.